y ajan y pueden este no más para ello este carro para decir para decir para decirte cosas por ti entonces para quedar algo así contigo que más digo que cuando va yo manejando va manejando que tú ves que vamos a llevar el carro no hable por favor no hable porque me distrae y yo no entonces no puede yo voltear a ver gente así porque cuando yo llevo carro no volteo a ver gente no saludo porque puede chocar y no me gusta que no me gusta que tú me hables cuando yo me estreso yo porque no puede manejar yo no puede ir saludando y ir manejando el carro entonces más que este carro la volante está dura la volante y no tengo yo un carro con ese que tiene volante volante blandita no 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 tiene yo entonces ajá y es que pues lleve yo mecánico pues y dije que estaba dura ese volante dije mecánico y dice mecánico no queda así que cambia dirección tú con ese carro y yo dije está todo loco ese mecánico cómo va a cambiar dirección yo nomás voy a cambiar casa yo porque pendejo está ese que quiere que yo cambie casa está pendejo yo cambio dirección que se quede mejor así mi carro grande la dura entonces no más te hablo yo para decirte no vas a saludar cuando yo me manejante porque ya estreso mucho ya no no pero peseja en parte de este así quedamos entonces ya no habla tú cuando cuando ves que yo voy manejando yo tanto no tú no habla porque yo no no pere voltea a verte y así quedamos y adiós 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 no 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 qué no 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 así no é ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!